Gracias por ver el video. La sociedad es de más del 100% de su PBI, lo mismo pasa en Estados Unidos. ¿Por qué se debe a eso? Bueno, yo creo que no se debe solamente a una sociedad de consumo como una crítica al capitalismo, no. Se debe fundamentalmente que ha habido una extraordinaria rentabilidad empresaria que, bueno, que no se ha compadecido con, por allí, el crecimiento del ingreso salarial como una parte importante para impulsar el crecimiento y el consumo, pero tampoco con un desmedido endeudamiento de esa sociedad. Esto, sumado a las construcciones piramidales de los famosos pillis que iban y hacían papel sobre papel, papel sobre papel. ¿Qué pasó en Argentina? En Argentina de la convertibilidad tuvimos un altísimo nivel de endeudamiento, tuvimos déficit fiscal, teníamos toda una arquitectura financiera que estaba fundamentalmente orientada a lograr importantes rentas financieras que finalmente terminaron eclosionando. Yo, hoy, cuando veía por la televisión, antes de ir a la reunión a la cena, que ustedes lo deben haber visto también, algunas escenas del Banco Central tapiado con madera, claro, y, por ejemplo, y los manifestantes ingresando y rompiendo las vidrieras del Scotland Royal Bank, que fue uno de los más afectados por la crisis, parecía Buenos Aires del año 2001. A mí, te digo, sinceramente, tuve esa sensación y me corrió, te digo, frío por la espalda, porque creo, entonces, que se va a tener que buscar, una forma de que el Estado supla, yo lo dije en Viña del Mar, en la cumbre de países progresistas, este rol que el mercado no está en condiciones de cumplir. Por falta de confianza, por falta de recursos y porque yo no creo, sinceramente, que quienes construyeron esto que estamos viviendo sean los mismos que nos ayuden a salir de la crisis. Es una cuestión casi de lógica. Bueno, mañana, 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 no, no, sí, hablé con Obama y también estuve con la primera dama, con Michelle Obama, sí, sí. Muy cálidos, muy cálidos, gente muy próxima, ¿no? Realmente, muy bien, me impresionó la calidez, el interés que demostraron por nuestro país en el conocerme a mí. La verdad es que me sentí muy elegada como presidente de todos los argentinos y hay gente muy cálida, muy próxima. Bueno, ¿qué me estabas preguntando? Ya me distrajo con Michelle y con Barack Obama, ¿sí? ¿Cómo? Bueno, se van a analizar desde prefinanciación de exportaciones hasta derechos especiales de giro, que son los del artículo 50 de la ley del acuerdo de Bretton Woods que creó el Fondo Monetario Internacional y que acrecienta las reservas de los países y por lo tanto le da más solidez. Bueno, una serie de cosas, pero quiero, fundamentalmente, esperar al día de mañana, porque, como muchas cosas nunca se sabe, hasta que está la última firma estampada, si no hay una frase o una coma que se cambia. Gracias. Con la vaina Isabel, ¿qué le parece el encuentro? Es un encuentro, gracias.